...posición defensiva, Messi es el único que queda para la contra, decía el taco... ...dónganse Bolivia, señores y señores, Bolivia está ganando uno a cil, no lo cree Romero, yo tampoco... ...todo los abrazos para Bolivia... Con un solo delantil o un taco Una jugada absolutamente infantil por parte del defensor Es que no puede Vanega retener la pelota, fue en contra Vanega no la puede controlar, a ver, a ver si le llega a tocar Es el taco, pega en Vanega, efectivamente Pega en Vanega, lo descoloca Sí, está el número 19 Señoras y señores, que bien la habían parado con el hecho ¡Gol! 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 ¡Argentino! A los 30, el Kun sigue el curagüero Dice que ahora en Argentina y Bolivia están 1-1 Viene Tetí María, que trabaja muy bien con el pecho De pega como viene Había metido a la diagonal Estaba incrustado entre los marcadores centrales Y marca el empate el Kun Agüero Para el equipo Para el equipo ¡Gol!